con acciones para favorecer la salud en 3, 2, 1. Bienvenidos a la misión del día de hoy, acciones para favorecer la salud. Pues muy bien, ¿y qué necesitamos para arrancar nuestras preguntas? Necesitamos información. Es por eso que el día de hoy nos acompaña una compañera que le encantan estos temas, prácticamente es experta en las ciencias. Ella es Steph y Steph nos va a compartir una información que necesitamos para tener todas buenas en la misión. No necesitan tomar apuntes, no pasa absolutamente nada, simplemente poner atención. Adelante Steph, compártenos por favor lo que traes el día de hoy. Hola chicos, pues bienvenidos y vamos a ver la cápsula de que nuestro cuerpo es una maravilla. Así que les voy a pedir que pongan muchísima atención para poder completar el primer nivel de esta misión, ¿ok? Comenzamos con las acciones para favorecer la salud. El sistema nervioso está compuesto por órganos, los cuales reciben información del medio que nos rodea, por lo que la procesan, la asimilan y dan una respuesta a nuestros otros aparatos y sistemas. Es así como podemos oír, ver o patear, sentir calor, dolor y como respuesta a esto nosotros nos movemos, nos abrigamos por ejemplo si sentimos frío. Esto nos permite pensar y reflexionar sobre nuestros actos. Como anteriormente lo mencioné, el sistema nervioso recibe información. Cuando tenemos hambre, como respuesta comemos. Además, este sistema controla el latido del corazón y la respiración. De la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema nervioso depende que las demás funciones se lleven a cabo de manera adecuada en los aparatos y sistemas que tiene nuestro cuerpo. Algunas acciones para cuidar de este sistema son dormir ocho horas diarias en tu medio, comer balanceadamente, evitar golpes en la cabeza, hacer ejercicio físico y evitar el consumo de tabaco, café y alcohol. El aparato locomotor está formado por músculos, huesos, articulaciones y permite el movimiento de nuestro cuerpo. Hagamos un ejercicio, toquen sus codos, son duros o suaves. Bueno, esta propiedad de los huesos da soporte y protección a los órganos importantes del cuerpo. Este aparato está integrado por el sistema muscular constituido por músculos y el sistema óseo, formado por huesos, ligamentos, cartílagos y articulaciones. Y ambos los coordina el sistema nervioso, lleno de redes, tejidos y terminaciones nerviosas. Los huesos además de dar protección y soporte también están unidos por los músculos que dan forma al cuerpo. Por ejemplo, su cabeza y sus costillas protegen a órganos importantes como el cerebro, el corazón y los pulmones. Además, los huesos son una gran reserva de sustancias como el calcio y el fósforo. Algunas acciones para evitar gestiones y tirar del aparato locomotor, sentarse adecuadamente, practicar deportes y consumir alimentos ricos en vitamina D para fortalecer el calcio en los huesos y los dientes. Así que hasta ahí tenemos la información de nuestra cápsula para poder completar el primer nivel de nuestra misión. ¡Adelante! Muchísimas gracias, Steph. Pues vámonos directo a la misión, vámonos directo a las preguntas y arrancamos con una pregunta que dice así. Sistema que recibe información, la procesa y da respuesta a nuestros aparatos, el muscular, endócrino, nervioso o óseo. Ustedes tienen que seleccionar el color que consideren es la respuesta correcta. Vemos un cronómetro que va bajando, es el tiempo que tenemos para contestar y del otro lado el número de usuarios que ya contestó. Estamos a un segundo de saber que la respuesta correcta, por supuesto, color azul, sistema nervioso. Y ahora vamos a ver algo muy importante. 35 de los que participaron la tienen correcta. Eso es muy bueno, pero aquí en el marcador, en el score, estamos viendo que todos los que estén en esta tabla de posiciones la tuvieron correcta. Pero ¿por qué Valery tiene más puntos que Fátima, por ejemplo? Porque tardó menos tiempo en contestar. Entonces tenemos que contestar bien y tenemos que contestar rápido. ¿Sale? Ya le agarramos la onda. Pues vámonos directo a la siguiente pregunta. Voy a hacer cada vez más rápido, más dinámico para que esto se haga muy entretenido. El buen funcionamiento del sistema nervioso permite que podamos oír, ver, olfatear y más. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, color azul. Si ustedes consideran que es falso, es color rojo. Vemos cómo están contestando muy rápido y esto quiere decir que van a ser muchos puntos porque estoy completamente seguro que todos la van a tener correcta. La respuesta correcta, por supuesto, esto es verdadero y estaba muy fácil. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Dormir tres horas diarias en promedio permite cuidar de nuestro sistema nervioso. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué dicen? ¿Es correcto? ¿Es verdadero o es falso? La respuesta correcta, por supuesto, esto es falso. ¿Y por qué es falso? Porque tres horas es muy poquito. Debemos de dormir ocho horas en promedio. Esto depende de la edad, pero ocho horas, pues, nos van a ayudar a que nuestro sistema nervioso funcione de manera correcta. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahí la tabla de posiciones se está moviendo y dice, si nos damos un golpe en la cabeza y no comemos balanceadamente, puede afectar a este sistema principalmente al muscular, al nervioso, a ninguno de los anteriores o endócrino. Si nos damos un golpe en la cabeza y no comemos balanceadamente, ¿a qué sistema afecta principalmente? La respuesta correcta, por supuesto, es el color azul y afecta al sistema nervioso. La mayoría la tiene correcta y los que se equivocaron no pasa nada. No se preocupen porque también en la equivocación hay aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿El aparato circulatorio permite el movimiento del cuerpo? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Aparato circulatorio permite que nos podamos mover? ¿Ustedes dicen? Esto, recuerden, toda esta información pues nos la compartió Fanny en su cápsula informativa y es una información que viene dentro de sus libros de texto. Entonces no nos la sacamos de la manga. Viene de ahí. Es una información muy valiosa. La respuesta correcta, por supuesto, que es falso. ¿Y por qué es falso? Porque el sistema que nos permite el movimiento es el sistema locomotor. Ahí está muy interesante porque hubo muchas, mucha división de respuesta. Siguiente pregunta. ¿Este sistema está formado por músculos? ¿Es el sistema nervioso, es el sistema circulatorio, el muscular o el sistema óseo? Sistema que está formado por músculos. No les quiero dar la respuesta, pero su nombre lo dice. Muy bien. Respuesta correcta, por supuesto, muscular. Siguiente pregunta. ¿Sistema formado por huesos, ligamentos, cartílagos y articulaciones? Sistema óseo, sistema nervioso, sistema muscular o ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta es, por supuesto, sistema óseo, color rojo. La mayoría la tiene correcta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El sistema nervioso está integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas? ¿Esto es verdadero o esto es falso? El sistema nervioso está integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta, por supuesto, esto es verdadero. Todos la tienen correcta. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Son acciones para evitar lesiones y cuidar el aparato locomotor? Sentarse adecuadamente, practicar deportes, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Esta también está regalada y pueden sumar muchas más acciones. Seguramente ustedes las conocen y las practican. La respuesta correcta, por supuesto, todas las anteriores. Y hemos llegado al final del primer nivel. Última pregunta. Esta pregunta nos va a dar puntos dobles y dice así. Consumir alimentos ricos en azúcar fortalece el calcio en los huesos y dientes. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Las de falso y verdadero son mis preguntas favoritas. ¿Por qué? Porque nos hacen dudar. Son, de alguna manera, las más difíciles. Por eso me gustan tanto. La respuesta correcta, por supuesto, que esto es... Esto es falso. Debemos consumir alimentos ricos en vitamina D. Pues muy bien. A ver, vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones hasta este primer nivel. Ahí tenemos el marcador donde Ángel Israel se encuentra en primer lugar. Seguido de Saúl, Gustavo, Eliana y Yerick. Y atrás muchos, muchos jugadores. Vamos echándole muchas ganas, haciendo muchos puntos y aprendiendo mucho. Sobre todo divirtiéndonos. Pues muy bien. Ahora vamos a ver la segunda cápsula informativa que nos tiene Fanny. Mucha atención. Esta cápsula informativa nos va a ayudar a contestar el segundo y el tercer nivel, que son niveles más cortitos. De aquí en adelante el programa se nos va a ir como agua. Así que Fanny, por favor, compártenos la segunda cápsula informativa. Listo, chicos. Pues espero que se estén divirtiendo mucho, pero sobre todo aprendiendo. Vamos con la siguiente cápsula para poder completar nuestro segundo y último nivel de esta misión. El aparato circulatorio está formado por corazón, sangre, arterias, vasos capilares y venas. Su función es llevar la sangre a todo el cuerpo y a esta acción se le conoce como circulación sanguínea. Al transportar la sangre por todo el cuerpo, el aparato circulatorio se relaciona con todos los sistemas y aparatos, aunque de manera directa lo hace con el respiratorio, al llevar en la sangre el oxígeno y el dióxido de carbono y con el digestivo al trasladar los nutrimentos. Ahora bien, medidas para cuidar el aparato circulatorio, alimentarse correctamente para evitar el sobrepeso y la obesidad, usar ropa holgada, hacer ejercicio físico, comer poca sal, azúcar y grasas y beber agua simple potable. Otro aparato es el digestivo que está formado por boca, faringe, laringe, esófago, estómago, intestinos delgado, grueso, recto y ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son órganos que secretan jugos digestivos para digerir los alimentos. La función principal de este aparato es procesar los alimentos que consumimos, es decir, prepararlos para que el cuerpo los absorba y asimile y de esta manera tengamos energía para jugar, correr y estudiar. Acciones para cuidar el aparato digestivo. Comer bien y horarios adecuados. Masticar bien los alimentos, lavar y cepillar los dientes por lo menos tres veces al día. Evitar consumir golosinas, pituras y refrescos. Lavar las manos antes de comer y después de ir al baño. El aparato respiratorio consta de nariz, laringe, tráquea, pulmones, bronquios y alveolos. Abastece de oxígeno al cuerpo y desecha el dióxido de carbono. La acción de jalar aire hacia los pulmones se llama inspiración o inhalación y la de expulsarlo se le conoce como aspiración o exhalación. Estos movimientos son involuntarios o automáticos, aunque en cierta medida sí tenemos control sobre ellos. Algunos cuidados para cuidar de este aparato son realizar ejercicios de inhalación y exhalación al aire libre, no fumar y evitar exponerse al humo del tabaco, ventilar los lugares y evitar espacios donde haya humo o gases tóxicos. Así que muchísima suerte en este segundo y último nivel. Muchas gracias Fanny. Pues vámonos directo al segundo nivel porque nos enfriamos y pues necesitamos irnos muy rápido. Y dice así, segundo nivel, cinco preguntas. Este aparato está formado por el corazón, sangre, arterias, vasos capilares y venas, digestivo, locomotor, respiratorio o sistema circulatorio. Aparato formado por corazón, sangre, arterias, vasos capilares y venas. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es el circulatorio color verde. Muy bien, la mayoría la tuvo correcta. Siguiente pregunta. Aparato que ayuda al circulatorio a transportar y llevar sangre, el oxígeno y el dióxido de carbono, locomotor, muscular, respiratorio o ninguno de los anteriores. Este aparato ayuda al circulatorio a transportar y llevar sangre. En la sangre, el oxígeno y dióxido de carbono. Respuesta correcta, por supuesto, esta facilísima. Respiratorio. La mayoría, como siempre, la tiene correcta y hacen y hacen muchos puntos. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? A la acción de llevar sangre en todo el cuerpo se le conoce como circulación sanguínea. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esta prácticamente está regalada y sé que todos la van a tener correcta porque son muy inteligentes y muy capaces. Contestan muy rápido y la respuesta correcta. Por supuesto, esto es. Esto es verdadero. Muy bien. Siguiente pregunta. Es uno de los órganos que ayuda a secretar jugos digestivos para digerir los alimentos. Es el páncreas, el esófago, el corazón o el cerebro. Ayuda a aceptar jugos digestivos para digerir los alimentos. La respuesta correcta es color rojo, el páncreas. Muy bien. Y llegamos a la última pregunta del segundo nivel. Ya saben, estas últimas preguntas nos dan puntos dobles y es una de falso y verdadero. Se llama expiración o exhalación a la acción de jalar aire hacia los pulmones. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. A esto se le llama inspiración o inhalación. La mayoría la tuvo incorrecta, incorrecta. Qué padre, qué padre, porque también hay aprendizaje. No se preocupen y eso hace que se ponga más bueno y más reñido esto. A ver, vamos a ver la tabla de posiciones antes de entrar al último nivel con las últimas preguntas. Hubo movimientos. Ángel Israel sigue en primer lugar, pero hubo muchos movimientos. Vámonos con las últimas cinco preguntas. Esto puede cambiar y llegamos al último nivel y dice así. Este aparato consta de nariz, laringe, tráquea, pulmones, bronquios y alveolos. ¿Es el locomotor, el respiratorio, circulatorio o digestivo? La respuesta correcta es... Contestan rapidísimo. La respuesta correcta, por supuesto, color azul, aparato respiratorio. Siguiente pregunta. Aparato que permite absorber y asimilar los alimentos que consumimos para tener energía, digestivo, locomotor, respiratorio o circulatorio. Aparato que permite absorber y asimilar los alimentos que consumimos para tener energía. Esto es el aparato. Ustedes la van a tener correcta, por supuesto. Color rojo es digestivo. Siguiente pregunta. Una de verdadero y falso, de las que más me gustan. Y dice así. El uso de ropa ajustada e ingerir mucha sal en los alimentos permite cuidar el aparato circulatorio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Mucha sal y ropa muy ajustada ayudan a la circulación. ¿Será verdadero o será falso? Ustedes tienen la respuesta y estoy seguro que tienen la respuesta correcta. Por supuesto que esto es falso. Se recomienda comer poca sal. Y pues la ropa también o legada para la circulación. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Estamos finalizando prácticamente. Alimentarse correctamente para evitar el sobrepeso y la obesidad es una acción para cuidar este aparato. El locomotor, el respiratorio, el circulatorio o el digestivo. Aquí tengo un poco de duda porque yo hasta estoy dudando. Creo que la respuesta correcta es clormostaza circulatorio. Casi todos se fueron por el digestivo. Y en cierta forma creo que también podría ser correcta. No lo sé ahorita que Fanny no lo diga al finalizar. Pero yo también me hubiera ido por el digestivo. Aunque la respuesta correcta es circulatorio. Y llegamos a la última pregunta. La última pregunta con esto finalizamos. Una de verdadero y falso. Una regalada con puntos dobles. Y dice así. Evitar lugares donde haya humo o gases tóxicos. Permite cuidar el aparato respiratorio. Verdadero o falso. Estamos finalizando. Esta es la última pregunta. Lo hicimos muy bien. Lo hicimos muy rápido. Muchas felicidades. Los vi muy entusiasmados. Estoy viendo sus caritas cuando contestan. Cuando tienen una buena sus expresiones. Eso me gusta mucho y hace que me emocione. La respuesta correcta, por supuesto, es verdadero. Estamos finalizando esta misión. Estamos concluyendo una misión más. Muchísimas gracias. Vimos mucha información. Poquito tiempo y muchas cosas. Pero a ver, si nos tuviéramos que ir de este programa con tres cosas muy importantes, muy básicas, que no se nos deben de olvidar. ¿Cuáles serían estos aprendizajes esperados, Fanny? Sí, claro. Bueno, pues en la pregunta que comentabas previamente, principalmente es mejor no tener sobrepeso y cuidar esta situación con respecto al aparato circulatorio. Bueno, para evitar, por ejemplo, lo que son las trombosis y todo esto que tiene que ver directamente con la sangre. Entonces, por eso ahí fue a lo mejor la confusión. Pero bueno, ahora ya vamos con los tres aprendizajes que nos dejan esta misión. El sistema nervioso recibe y manda respuesta ante cualquier estímulo y coordina los demás aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Y junto con el aparato locomotor, que es el que le da movimiento a nuestro cuerpo. ¿Ok? Y el aparato digestivo realiza la digestión de los alimentos que consumimos. Y finalmente, recuerden que debemos dormir ocho horas diarias en promedio, hacer ejercicio físico, evitar el consumo de productos nocivos y comer balanceadamente para cuidar y tener un buen funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo. Perfecto, Fanny. Fanny, muchísimas gracias. Me queda muy claro sobre todo este tema de cuidarnos, porque si llegamos a enfermarnos, pues va a ser mucho más fácil que nos recuperemos y en un cuerpo saludable, en un cuerpo joven, pues de alguna manera hay salud. Muchísimas gracias, Fanny. Y bueno, ha llegado el momento de conocer la tabla de posiciones. Aquí todos somos ganadores, todos le echaron muchas ganas y tienen que sentirse orgullosos y satisfechos de ello. Pero hubo tres participantes que hicieron muchos puntos, más que todos los demás. A mí me gustaría conocerlos y seguramente ustedes también. Vamos a ver el podio para ver cómo quedó este tema. Y tenemos en tercer lugar con 17 de 20 a Ángel Israel. Ángel Israel, casi todo el programa estuvo entre primero y segundo lugar. Muy bien, Yerick está en segundo lugar con 18 de 20 y también con 18 de 20, Fernanda. Fernanda, pues de alguna manera seguramente hizo menos tiempo, por eso queda en primer lugar. Muchísimas felicidades, lo hicieron excelente. Muchas gracias, les soy sincero, el tema no estaba muy sencillo, pero pues de eso se trata. Si fuera fácil sería aburrido y creo que hubo algunas preguntas que nos hicieron dudar. Pero sin duda son alumnos excelentes, prácticamente unos genios, se los reconozco. Y pues vamos a la parte más importante del programa, mi parte favorita. Que en esta parte lo que vamos a hacer es dar el uso de la palabra. De manera ordenada ahí en las reacciones de Zoom pueden levantar la mano para que puedan participar. Y a nosotros nos interesa mucho que nos platiquen si les gustó, cómo se sintieron. Y sobre todo, lo más importante, qué se llevan de esta misión, qué se llevan en esta tarde. Pues muy bien, a ver, ¿quién quiere participar? Por favor, no me dejen así. Y vamos a platicar, puede ser inclusive de otra cosa. Ustedes siéntanse en toda la libertad, de eso se trata. Yo quiero decir que muchas gracias por invitarnos a esta reunión. Me la pasé muy bien, aprendí mucho y voy a intentar mejorar en las que estuve un poco mal. Muy bien, gracias. Pues no te preocupes. Les digo, eso también es lo más padre y lo más bonito que a veces esa cultura, esa ideología no la tenemos. Pero en la equivocación hay aprendizaje, a veces hasta mayor. Entonces no se preocupen, que tuvieron unas malas, eso pasa. Es muy importante que nos llevemos esta información y estos conceptos. Muy bien, ¿quién más? Gracias a ti. ¿Podríamos participar yo su ticha? Claro que sí. A ver, le ponemos acá un hablante. Yo me sentí muy bien y feliz. Me gustaron mucho las preguntas. No me costaba encontrar cuál era. ¿Y cómo se llamó? ¿Y a la última? ¿No leí bien? Y aprendí que debo de leer bien, tranquilizar, ¿eh? Y también fue muy divertido. Oigan, ¿a poco no les pasó que por querer contestar rápido se equivocaron? ¿Sí o no? Sí, sí. A todos nos pasa, a todos nos pasa. No te preocupes, muchas gracias. Me encantó tu participación. Gracias, Eliana. A ver, vamos. Elisa nos quiere platicar algo. Elisa, te escuchamos. Buenas tardes, teacher. A mí me encantó mucho la clase. Y exactamente ahorita, como usted dijo, por contestar rápido algunas preguntas se me dificultaron. Y al principio lo que me costó es que no pude entrar y ya me ayudaron y ya pude entrar al juego. Sí, te vi en el chat, te vi en el chat escribiendo que no podías. Qué bueno que te pudieron ayudar. Muchas gracias. Y qué bueno que tuviste paciencia, porque a veces nos desesperamos, nos ponemos de mal humor. Pero cuando uno tiene paciencia, las cosas salen muy bien. Muchas gracias que te diste la oportunidad. Buenísimo. Estoy viendo acá también en el grupo de la tribu unido algunas solicitudes de amistad. Estamos aceptando todas, los queremos ver ahí. Ya saben, ahí nuevamente en el chat van a poner el link. Por si ustedes quieren sumarse, adelante. Ahí vamos a estar compartiendo muchos contenidos. Evelyn, te escuchamos, Evelyn. Desde hace rato quieres hablar, Evelyn. Sí, la verdad sí, pero bueno. Bueno, me gustó mucho este juego, a pesar de que viste que estuve así como de, como, ¡Ay, yo me estresé! ¡No! ¡No te puse bien! Y bueno, gracias por ponernos este juego, ya que muy participando, muy entregoz, así, no, nada más. Uno, así de, nada más uno participa. Todos participamos, así que me gustó mucho. Gracias. Claro, esa es la gran diferencia, ¿no? En este juego, ustedes son los actores principales. Ustedes son lo más importante. A mí me pareció muy bien, el programa estuvo divertido. Yo tuve dificultades de internet y fueron las tres que no contesté porque se me fue la luz. Entonces, tuve que entrar con datos y en lo que se activaban, perdí esas tres. Pero sí estuvo muy divertido y muchas gracias por la oportunidad de poder participar con usted. No, muchas gracias. Fíjate, ibas a tener todas buenas. Y quiero que decirles, a ver, hubo algo muy especial. La semana pasada, los tres primeros lugares estuvieron todas buenas. No inventes, yo cada vez me quedo así de, son unos genios, de verdad. Muchas, muchas felicidades. Felicidades a sus papás, a sus maestros. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a finalizar este programa esta tarde, que yo creo que valió la pena. Me voy muy contento, muy feliz. Muchas gracias, Fanny, por tus conocimientos. Les gustó mucho la cápsula, es lo que veo. Gracias a Yad, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Y antes de finalizar, yo les quiero pedir un favor a ustedes. Si podríamos, si me permiten, que nos tomemos una foto todos juntos. Estas fotos para mí es algo muy valioso y la verdad tengo todas las de los programas porque me encanta. Sí, maestro, no tengo problema. Vamos a tomarnos la foto, pero vamos a hacer una señal muy padre. Así como Evelyn, que ya está haciendo sus señas y todo, nosotros vamos a hacer la seña, pero la seña de la misión. Se las voy a enseñar. La seña de la misión es la mano así. Todos aquí, con la mano. La mano va en la frente. Aquí en la frente. No, no, no. Así no, Daphne. Así, mira. Así, exactamente. Todos en la mano, en la frente. Y a la cuenta de tres, bien fuerte. No importa que salga el vecino a ver qué está pasando, que se escuche en todo el Estado de México. Me van a prometer que lo van a gritar bien fuerte, con mucha emoción. Vamos a decir, misión cumplida. A la una, a las dos, y a las tres. Misión cumplida. Misión cumplida. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.